La senadora del MAS por Chucky Saca cumple tres días de huelga en protesta por la interrupción del tratamiento del proyecto de ley de garantías constitucionales. Mi persona ha tomado la decisión de ponerse en huelga de hambre debido a que el tratamiento de la ley para garantizar los derechos humanos y constitucionales de los bolivianos se ha detenido, se ha postergado. La senadora del MAS por Chucky Saca, María Oporto, con hoy cumple tres días de huelga de hambre en las instalaciones del Senado exigiéndose retome el tratamiento del proyecto de ley extraordinario para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo que fue suspendido a la espera de que las organizaciones sociales y el gobierno terminen de consensuar la norma. En primer lugar, con esta ley se va a derogar el Decreto Supremo 4078 que es de impunidad para las Fuerzas Armadas y la Policía. Nosotros queremos derogarla porque no es posible que la Policía y las Fuerzas Armadas maten a los bolivianos y no sean procesados penalmente. Por otra parte, también esta ley es para garantizar la libertad de expresión de los bolivianos, para garantizar la libertad de prensa, para garantizar los derechos de un debido proceso, porque las personas no pueden ser procesadas, no pueden ser juzgadas sin un proceso debido, no pueden ser arrestadas sin pruebas, lo que actualmente estamos viendo. La senadora explicó que el proyecto de ley no establece impunidad ni dar inmunidad a exautoridades del Estado. De que han dicho que esta ley es para la inmunidad, impunidad de autoridades como Álvaro García Linera y Evo Morales, y en realidad es totalmente falso. Por otro lado, las autoridades electas democráticamente gozan de inviolabilidad, no de inmunidad. Antes era así en las anteriores leyes, pero desde la nueva Constitución Política del Estado solo gozan de inviolabilidad. ¿Qué significa la inviolabilidad? Es de que las autoridades electas no pueden ser procesadas por el ejercicio de sus funciones, pero sí pueden ser procesadas si cometen un delito penal, cualquier delito, violación, asesinato y todo. La senadora Oporto señaló que continuará en huelga de hambre hasta la aprobación del proyecto de ley extraordinaria para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo.